Tengo que comunicarles que en los próximos días, antes del próximo viernes, se emitirá una orden por parte de este consejero decretando el cierre de las playas de Melilla para el día 23 de junio desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día siguiente. La noche de San Juan es una noche especial en el calendario melillense, pero que esta nueva normalidad o que las nuevas circunstancias que nos rodean no van a permitir un San Juan como los años anteriores, que esa aglomeración de gente no puede sucederse y que en virtud de que no podemos simplemente confiar en la responsabilidad ciudadana, tenemos que poner iniciativas de nuestra parte, tenemos que regular en este sentido las autoridades sanitarias en colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policía.